Tenemos nuevos tableros y fundas dentro del juego, así que hoy vamos a farmearlos. Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo el video para poder farmear tanto el tapete como las fundas del dragón de la estrella fugaz. Pero antes de continuar, quería agradecer a todos los miembros del canal y también a los suscriptores de Twitch. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Ahora sí, ¿cómo sacamos estos tableros y fundas? El tablero necesita hacer 100 duelos, bueno, ganar 100 duelos con el dragón de la estrella fugaz dentro de tu extra deck. Eso quiere decir que puedes usar cualquier deck de autoduelo y pelear contra quien sea. No hay ningún problema. Igual pueden aprovechar el evento que tenemos porque pueden hacer puros autoduelos sin la necesidad de gastar recursos. Y las fundas son las que sí necesitan invocaciones del dragón de la estrella fugaz. Necesitamos invocarlos solamente 30 veces, no es necesario invocarlos 100 veces. Por cierto, seguramente ahorita ya en pantalla estarán viendo las fundas y tableros. Vale, entonces, el primer deck que les voy a mostrar es el mismo deck que les mostré para hacer los farmeos en el evento. Este es para invocar al Shooting Star Dragon. Si quieren autoduelos donde nada más tengan que meter el Shooting Star Dragon en el extra deck, en la descripción encontrarán el video donde vienen todos los demás decks y que nada más pueden ponerle autoduelo y listo. Realmente recuerden que tienen que ganar, entonces si empatan no les va a contar ese duelo. Recuerden, si no pueden hacer autoduelos con los duelistas estándares también y eso sí les pueden ganar fácilmente. Pero bueno, este deck sí invoca al dragón de la estrella fugaz. Yo mismo hice las 30 invocaciones en el evento con este deck, precisamente. La única modificación que le hice fue al extra deck. Se fijan, ya no tengo dos cañones Rocket Hermos, sino que le metí un Xyz. Eso simplemente es porque a veces no puedo hacer la invocación del Shooting Star Dragon. Y lo que tengo que hacer es algún Xyz con estos dos bueyes. Entonces, simplemente para no perder el duelo, simplemente para que me cuente a la hora de hacer el tablero. Y ahí le metí un Xyz, rango 4. Aquí pueden meter el que ustedes quieran. También está el dragón Cuchicuchi. Que es el Free to Play, 2000 sin ataque. Está bien. Vale, entonces sí, esa fue la única modificación que le hice. Incluso podría quitar otro de los cantantes para meter otro wey de estos y garantizar la invocación de este wey. Al cabo que no afectó tanto a la habilidad, ya que es otro monstruo basura. Pero debido a que también quiero usar el efecto del convertidor, en caso de que no me saliera este wey. Pues este me pide tener un cantante, descartar un cantante. Entonces, por eso es que prefiero tener otro cantante. Tener 6 en lugar de 5. Lo importante del deck son el convertidor, el sincronizador de basura. 3 copias del Hiper Sincron, si es que tienen la tercera copia. El tras 3 copias del Guerrero del Nivel, si es que tienen las 3 copias también. Porque estos dos se pueden hacer un Star 2 directamente y ya después activar la habilidad para sacar al Shooting Star Dragon. Pero bueno, esos son los esenciales y ya ustedes pueden rellenar con lo que tengan. Y para hacerlo un poquito más automático y que no tengamos que estar todo el tiempo en el duelo. Por eso es que meto la garra de germos. Porque desgraciadamente la computadora no activa la habilidad del Shooting Star Dragon. Debido a que si no sale ningún solo cantante, no va a poder atacar. Entonces la computadora prefiere atacar por lo menos una vez en lugar de no atacar ninguna vez. Entonces, por eso mismo, garra de germos ya hace que el duelo sea automático. Ya con eso el germos va a hacer que pueda hacer daño de penetración. Y además que pueda atacar dos veces. Muy buenos. Y ya con eso poder el guardián poder atacar dos veces. Más ataque, más ataque, más ataque. Y para rellenar el deck, cartas de robo. Ustedes pueden poner más cartas de robo si es que no tienen tantas cartas de los monstruos. Y bueno, para los que quieran sacar las fundas rápidamente. Para los que quieran realmente farmear las invocaciones. Rayfield subió un video usando la nueva habilidad de Shooting Star Road. Para poder invocar al Shooting Star Dragon una vez cada dos turnos. Esto lo digo porque desincronía desgraciadamente está restringida a una sola copia. Entonces, déjenme ponerles el video. Creo que les voy a adelantar un poquito para la invocación. Ahora sí, ahí es donde empieza el combo. Invoca por primera vez a el Shooting Star Dragon. Y le voy a poner la carta de reciclar. Donde recicla tanto desincronía como una carta mágica para poder recuperar puntos de vida. Esto simplemente es porque en un turno no hacemos nada. Entonces, pues aprovechamos a recuperar puntos de vida. Cualquier carta que nos recupere está bien. Un turno invocamos al Shooting Star. En el turno recuperamos puntos de vida. Y listo. Ojo, aquí el deck puede ser un poco más barato. De hecho, podrían usar el mismo deck que les acabo de mostrar. Este mismo. Nada más cambian las cartas de magia y trampa por las cartas de magia y trampa que tienen. Lo único es que no van a poder usar desincronía en el turno en el que activen la habilidad. No se preocupen, en este turno pueden activar su carta de recuperación de puntos de vida. Y listo. Con eso hacen el deck un poquito más barato. Ya no necesitan el Jet Synchron precisamente. Este fue un pequeño error que tuvo Rayfield. Que precisamente ya lo arregló en la descripción de su video. Si quieren copiar este deck, les estaré dejando el enlace del video en la descripción. Ahí pueden encontrar el deck precisamente. Vale. Pero también el mismo deck de Rayfield me dio otra idea. De decir, porque no necesitamos la habilidad precisamente. Podemos hacerlo de otra manera. Entonces nos vamos a ir a otro deck de farmeo. ¿Dónde está Scott? Ya que es el que nunca tengo decks con él. Entonces aquí tenemos otra idea de deck de farmeo. Desaramente sí o sí necesitamos la estructura para poder poner el Synchron Formula. Lo bueno es que este tiene 1500 puntos de defensa. Entonces si le invocamos desde un principio contra hondo lista a nivel 10. No habrá ningún problema. Entonces solo necesitamos ir directamente al Stardust. Así que monstruos que se invoquen de manera especial. Cualquier monstruo que se invoque de manera especial está bien. Ya sea cantante o no cantante. Pero que el otro sí se puede invocar de manera especial. Para que así vayas directamente al Stardust. Aún así como estos dos güeyes son de 1600. Pues no van a poder pasar. Así que vale. Y aquí como la misma estructura nos incluye un monstruo que se puede invocar de manera especial. Si hay un cantante en el campo. Por eso es que ya con eso es más que suficiente. Nada más necesitamos un monstruo cantante de nivel 1. El que ustedes tengan. Incluso en los decks iniciales de los personajes 5D se venía 1 Vanilla. Así que ya con eso van directo a la fórmula. Y con eso pueden usar la habilidad que ustedes quieran. Batuta del Ángel de Yusei. Creo que es de las mejores. Porque te permite robar dos cartas. Y luego descartar una. Entonces muy buena habilidad para acelerar. Y bueno ya que tienes al Stardust. Digo al Dragón de la Estrella Fugaz. Perdón. Ya puedes empezar tus desincronías. Volver a hacerlo. Con reciclar vas a reciclar la desincronía. Y en el otro turno reciclas la carta que te aumenta puntos de vida. Tea. Cualquiera de las Teas te da muchas cartas que te aumentan puntos de vida. Así que está bien. Y todo lo demás lo rellenas con cartas de robo. Ah y se me olvidó. Lágrima de Brasil. O intercambio de regalos para darle el tornado localizado a tu oponente. Y listo. No voy a mostrar el duelo porque es prácticamente lo mismo que lo que acaban de ver con el video de Rayfield. Así que si quieren verlo más a detalle más tranquilamente en la descripción encontrarán su video. Y listo. Este otro deck si se lo dejaré en la descripción por si lo quieren. Pero como dije pueden hacer todo en el evento. Fácilmente en el evento lo sacan absolutamente todo. Pero bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Salud Necho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.